La Procuraduría de los Derechos Humanos de San Marcos realizará el proyecto Expresemos Nuestros Derechos en Centros Educativos de San Marcos. El objetivo de él mismo es para sensibilizar a los padres de familia y también que los niños conozcan sus derechos humanos. ¿Y, senadora, cómo se va a estar trabajando este proyecto en cada centro educativo? Este proyecto se va a llevar a cabo en que los maestros ya tienen conocimiento de este proyecto y nosotros como Procuraduría de los Derechos Humanos vamos a ir a monitorear si realmente se está llevando a cabo esta actividad. Lo que se busca a través de esta iniciativa es que los niños conozcan los derechos que los amparan y cómo adoptar una ruta de denuncia al momento de ser víctimas de violencia. Está el derecho a tener un nombre, una nacionalidad, tener una familia, una vivienda, al vestuario, a la recreación, a la salud, al derecho de la seguridad, ¿verdad? Que ese es un derecho muy importante porque la seguridad no solo se entiende de que ellos estén seguros de ensino, que también en el hogar muchas veces ellos son víctimas de acoso sexual, víctimas de violaciones, ¿verdad? Y se ha dado que la mayor parte de agresores son miembros de la misma familia, ¿verdad? Puede ser el padre, el padrastro, un tío, un primo, un abuelo, ¿verdad? Y, ¿verdad? Gracias por ver el video